Música Yo me encontré una chica muy lucida Un día cantaba bailando en la discotec Me la acerqué y le dije hola guapa Y como lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo Llamó Raquel Y pensé Si era esa abuela Le agarré Y lo comprobé Me paré Y viste a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son trapetillos le echen Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Llamó Raquel Y pensé Si era esa abuela Y que le agarró Y lo comprobé Y tenía aquellito Y me echa a correr Y que siga la cumbia El encuentro De los artistas Luis Jordelas Y